Astiastem Después de un verano largo y divertido normalmente Entonces a esta estación hay que quererla Hay que entrarle un poquito Como un novio un poquito Que se hace de rogar Porque es complicada El otoño es complicado Lo que pasa es que es muy bonito también Claro, la caída de la hoja Bueno y luego si vas al Pirineo Hay allí una explosión de colores increíbles Yo creo que el otoño es la mejor estación para ir a la montaña Sí, sí, evidentemente Bueno, el otoño que dará paso después al invierno A la primavera Y hasta casi casi el verano Vamos a estar en Astiastem Juntos un día por semana Durante 60 minutos En cada ocasión Con un buen grupo de colaboradores Que hemos ampliado, bueno hemos tenido algunas bajas Pero también tenemos nuevas incorporaciones María es de las que repite Pero hay otra María En este caso María Casas Que es periodista Que ha terminado sus estudios este mismo año Y tenemos la suerte de que se haya incorporado Al equipo del programa Es mujer, es joven, es periodista Nada puede salir mal Yo creo que no Le hemos pedido que para empezar Haga una entrevista Es uno de los géneros periodísticos Los que han estudiado Esa carrera Pues pueden ejercitar O tienen que ejercitar ¿No? Sí, sí, sí Lo de la radio por ejemplo Es una de las asignaturas Que a mí me gustaría cursar dentro de De la carrera de periodismo Me gusta más La radio por ejemplo Que la televisión Sobre todo cuando Desde que la roya No se está grabando Y no nos avisa Y no he podido ir Ni a la peluquería Ni al maquinada Y salgo pues Bueno, natural Sí, la verdad Natural como la vida misma Oye, y a ti como Como oyente de radio Espectadora de televisión O lectora de periódicos ¿Qué género te gusta más? Por ejemplo El reportaje La entrevista Pues no me había preparado Yo esa pregunta señorita Pero quizá a mí Me gustan mucho Los reportajes Sí, quizá sí De algo interesante Hace poco vi en la 2 Que de vez en cuando veo la 2 No siempre Un reportaje sobre Chabela Vargas Que estuvo Y descubrí muchas cosas Que no sabía sobre ella Aparte de que Soy muy fan de sus canciones Y por ejemplo Pues salía Su relación con España Que quiso venir a morir aquí O su relación sentimental Con Frida Kahlo Y bueno Y sus adicciones Y es la parte más morbosa ¿No? Las adicciones Sobre todo al alcohol Y bueno Un reportaje Con un tema que te interese Se te puede pasar volando el tiempo Fueron me parece Que una hora y media Qué curioso esto de la 2 Cuando ves el Sare Siempre da un 3 Un 4 Un 2 Y sin embargo Mucha gente dice He visto el reportaje de la 2 ¿Cómo es posible eso? No sé Yo creo que también hay mucha gente Que lo utiliza para echarse la siesta Sí, sí También También es verdad Sobre todo los animalitos Lo que yo no sé Si cuenta eso a la hora de No, creo que no En el momento en que cierras los ojos Se apaga la tele Bueno, pues si te parece Vamos a dar paso A nuestra nueva colaboradora A la periodista fragatina María Casas Que va a entrevistar A Manolo Pinos Que acaba de publicar Un libro Del que nos van a hablar Muy bien Pues venga Vamos a escucharla Bueno, hola Hoy me estreno en AstiSTEM Con Manuel Pinos Actualmente es Profesor jubilado Pero bueno Tiene una larga trayectoria Hola Manuel Bienvenido Hola, buenas tardes María Y cuéntanos ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, pues ahora Como has comentado Ahora estoy Estoy jubilado Que con la que está cayendo En los colegios Pues no deja de ser un respiro A la vez que una preocupación De decir Bueno, pues tal y como está la cosa Pues ahora no estás No estás allí He estado trabajando Por treinta y tantos años De maestro He compartido aquí en Zaragoza Y compartido también Con labores formativas En la provincia de Huesca Durante muchos años Y bueno Pues llega a una edad En que dices Bueno, pues ya Ya he cumplido Y me retiro Muy bien Y bueno ¿De dónde estás tú? A ver, yo soy de Don Polo de Teruel De Montalbán Vivo en Zaragoza Estoy casado con una chica De la ribera De la ribera del Zinca De Oso Y pues bueno Pues sí que tengo mucha relación Con Fraga Por temas Por temas familiares Hasta hace muy poco Prácticamente cada 15 o 20 días Pues los fines de semana Íbamos Íbamos por ahí Y bueno Pues hay mucha gente de Fraga Que conocemos Algunos de los cuales Pues colaboran con vosotros Con Paco Bailo Con Juan Cruz Bueno, pues con toda esta Con toda esta gente Bueno, pues una unión Más cercana Con Fraga realmente Y bueno Me ha comentado Paco Bailo Colaborador también De este programa Que va a presentar Tu nuevo libro Mar de Lejos En la terraza del Museo Pablo Serrano Cuéntanos un poco más De esta presentación Bueno, pues esto es un proyecto Que surgió Hace ya unos cuantos años Se iba a presentar En mayo Pero esta puñetera pandemia Aparte de cosas más importantes Pues también se llevó Por delante La presentación Del libro Y entonces se ha decidido Hacerlo ahora En un espacio abierto Y con Con todas las garantías posibles Y la verdad que sí Que es un relato Bueno, es un texto Que sí que me hace mucha ilusión Que se presente Y a la hora de De la presentación Pues aparte de Eva Pardos Que es una escritora Una chica muy joven De aquí de Zaragoza Pero que tiene mucho talento Pues me ocurrió Contar con Con Paco Que somos amigos Desde Desde la más tierna adolescencia Y sobre todo Bueno, ya sabéis Que tiene una voz Muy radiofónica Y rápidamente Se lo ofrecí Y por supuesto No supo negarse Bueno Y cuéntanos Un poco más De este libro Mar de Lejos A ver Es el título De uno de los De los relatos Entonces Son relatos Cortos De hecho Creo que en el Que en el texto Pues puede haber unos 20 Relatos más Más o menos Algunos pues pueden durar 10-12 páginas Y hay otros que Pueden ser media Media página O una O una página Sí que son todos De ficción Lo que se ha intentado O lo que he intentado Hacer es literatura Pero sí que es cierto Que de alguna manera Recoges Recoges muchas Muchas cosas De lo que vives De lo que ves De lo que sientes Y bueno De hecho Como ya te he dicho Que la presentación Estaba prevista Un poco Para finales de O sea A mitad A mitad de mayo Yo me mandaron El libro Para corregir A finales de febrero Coincidiendo Con un Y coincidía Con un viaje Que hicimos Con mi mujer Con Pilar Que íbamos a Íbamos a Grecia A estar unos días Y a recoger A una hija nuestra Que estaba de cooperante En un En el campo De refugiados de Moria Que tan lamentablemente Está ahora En todos los medios De comunicación Con el tema Del incendio Con el tema De la situación Que estaban Y de hecho El último De los relatos Del libro Pues eso Escrito antes De la pandemia Escrito a finales De febrero Entre esos días Pues es una referencia Implícita Y una reflexión Sobre lo que Yo vi Y lo que Mi hija me contaba De lo que estaba pasando En Moria Que bueno Te repito Que tristemente Vuelve a estar Otra vez De actualidad ¿A qué se dedicaba Tu hija Allí en el campo De refugiados? Sí, bueno Pues ya ha estado Durante cuatro veranos Y este año Al terminar la carrera Estuvo En el mes de enero Ahí lo que hacía Era sobre todo El tema De colaborar Con una Con una ONG Estambilevos Que lo que se dedicaba Era a enseñar A los críos O sea Unas escuelas Ten en cuenta Que la situación De los campamentos Es terrible Entonces Fuera del campamento En unos barracones Pues había Voluntarios Pertenecientes ANGs En este caso Mayoritariamente Españolas Algunas Que lo que hacía Era dar clases A los chicos Y a las chicas Sobre todo Por el idioma Inglés Y demás ¿Y por qué Elegiste Transmitirlo En relatos En el libro? Bueno Yo sí que tengo Algunas publicaciones Muchas de tipo De tipo De investigación Otras De tipo Más pedagógico Más didácticos Algunas incluso Compartidas Con Paco Bailo O con su O con su mujer Con Carmen Carramiñona Pero eran Pequeños cuentos O cosas Que tenían Una finalidad didáctica Y sí que esto Es la primera vez Bueno La segunda Porque llevo Un libro De relatos colectivos Que salió En esta misma editorial Hace cinco años En el cual yo Participé Con cuatro o cinco relatos Pero sí que me hacía Mucha ilusión Salirme de lo pedagógico Salirme de lo de investigación Y realizar lo que era Un libro solo De creación Literaria Por decirlo De alguna De alguna manera Y ese fue Así que no es No Así que no es Tu primera obra A ver Sola Mía Y de Y de lo que sería Ficción de literatura Sí Sí como un libro completo Porque lo otro ha sido Pues participaciones En otros O en alguna publicación Colectiva O ya te digo Pequeños cuentos Con una finalidad Más de educación Dedicada O infantil O con un hermano De mi decimos Uno dedicado A infantil y primaria Sobre temas De xenofobia Y racismo Que edita el departamento De educación En su momento ¿Y por qué decides Centrarte en el campo De refugiados En la obra? No, a ver La obra no hace referencia Al campo de refugiados Es únicamente El último Relato Que hace Una especie De Yo recuerdo la historia De que estoy ahí Pues tanto en el aeropuerto De Atenas O en En el campo de refugiados Revisando los papeles Que me han dado Para leer Y lo contrasto Con Pues por un lado La preocupación mía De corregir un texto Con la realidad De las personas Que están Que están viviendo En ese Campamento De refugiados Y sobre todo Con la situación Personal Que viven De abandono De degradación Entonces bueno Pues intento Hilar un poco Esos dos Esos dos mundos Y creo que sí Que cierra un Que cierra el relato Porque lo actualiza Quiero decir En ese momento Estoy corregiendo Un texto Y estoy viendo Preocupaciones de gente Que bueno No sé si tengo derecho A preocuparme De si la coma va aquí O la coma va allá Cuando aquí hay situaciones O gente que está viviendo Cosas que son mucho más importantes Entonces Es también una manera De que aunque sea Literatura de ficción No negar esa historia Un poco de De compromiso social Y de denuncia Que creo que debe de tener Todo lo que hacemos Exacto ¿Y cuándo podremos encontrarlo En las librerías? Pues bueno Yo creo que La presentación Es el día dos Pues de inmediato Yo de hecho Ya voy a hablar esta tarde Precisamente con los editores Para decirles Que a ver si La librería va a día Por lo menos Que lleven unos Unos cuantos Claro Y para que también Mis sobrinas Que lleven en Fraga No tengan ninguna excusa Para no ir a Para no ir a comprarlo Y algunos conocidos Sí Yo calculo que Posiblemente Si no Es a finales de la semana Que viene A principios de la otra Primeros de octubre Estará A las fiestas de Fraga Estará ya En la librería En la librería En la librería Perfecto Este año Que no tendremos fiestas Pues podremos dedicar Todo el tiempo A leer tu libro Y bueno Además El dinero recaudado Va destinado Para la asociación Marsa ¿No? ¿En qué consiste esta asociación? ¿A quién ayuda? Sí Bueno Pues esta es una asociación En la cual está Metida mi hija Alba Que ya lo comentaba Que se dedican Con un grupo de aquí De gente de Zaragoza De voluntariados Sobre todo a ayudar A los refugiados Han hecho distintas actividades Porque como voluntariados Pues gente de esta asociación Pues o han estado En distintos campamentos De refugiados De Atenas O incluso en alguno De Bosnia Entonces lo que hacen Es campaña De sensibilización Se dedican a recoger En su momento Ropas y cosas de estas Y A llevar allí dinero Pues para lo que decía Por ejemplo Pues para material Para las escuelas De los niños Y cosas Y cosas de este tipo De hecho Pues ahora con el tema Este por ejemplo Del incendio de Moria Pues yo sé que Esta asociación Lo que han hecho Es pues todos los remanentes De cuentas que tenían Ha sido rápidamente Enviarlos A asociaciones pequeñas Que conocen allí Que se están dedicando Pues a dar alimentos A A los refugiados O sobre todo El otro tema Que tiene allí Muy grave Que es el de la asistencia Médica Sobre todo a mujeres Y ginecología Y cosas de este tipo Entonces pensábamos también Que bueno Pues uno ya está jubilado Uno ya cobra su Su sueldo Pues que estas cosas Tengan también un poco Esa Esa finalidad Decía Pues una actitud social Pero que los beneficios Que pueda representar el libro Pues vayan Para esa Para esa asociación Pues sí ¿Tienes el libro ahí contigo? No tengo el libro Conmigo Sí que os puedo enseñar Si acaso Un Un dibujo Espera Lo que sería la portada A ver si se puede ver aquí Espera un segundo A ver si lo acerco aquí Creo que se ve Sí se ve Qué bonito Sí, sí, sí Se ve perfecto Es una foto Del desierto De un desierto El desierto de Marsuga En Marruecos Ligado con la idea De que De que el mar Siempre Siempre nos parece Más a los que somos aquí Un poco de tierra de secano Que siempre está un poco Un poco lejos Entonces por eso El título Pues va por ahí Mar de lejos Lleva un subtítulo Del libro Que también es llamativo Pero ya sería Que se llama Mar de lejos Y otros Naufragios cotidianos Entonces ahí son Que lo que se intenta reflejar Es pues El naufragio De tantas cosas Que hay en las vidas Que si nos referimos A los refugiados Pero luego Las pequeñas vidas O las pequeñas historias Personales Pues muchas veces Está generada A través de Naufragios Pero contando Que siempre hay En los naufragios Siempre hay esperanza Siempre hay una esperanza De encontrar una isla Donde agarrarte Y donde intentar sobrevivir Oye pues Muy bonita esta reflexión Y ojalá Lo podamos adquirir Cuanto antes posible Y bueno Que toda la gente de Fraga Puede adquirirlo pronto En la librería Abadía O en otras librerías de Fraga Muchas gracias Y muchísimo éxito Con el libro Un placer Haber hablado contigo Hoy Gracias a ti María Y a Radio Fraga Y para cualquier cosa Ya sabéis Donde nos podéis localizar Te proponemos Una experiencia diferente Un ejercicio de vida Una visión global Desde un punto de vista local Un tiempo de radio único Con voces diferentes Así es Dem